La vecina de mi casa tiene la abuela picada Y cuando despierta el nervio comienza la repasada Grita, llora y zapatea por el terrible dolor Ya no puede soportarlo, quiere que venga el doctor Ay, 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 que terrible dolor Ay, 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 el nervio se despertó Ay, 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 sáquenmele a usted doctor Ay, 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 esta abuela por favor La otra noche que pasaba descansando en un coral Sentí un tremendo alarido que me hizo sobresaltar Ocurrió que mi vecina por ver sano a su marido Le quiso sacar la abuela con alicante y martillo Ay, 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 que terrible dolor Ay, 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 el nervio se despertó Ay, 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 sáquenmele a usted doctor Ay, 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 esta abuela por favor Ay, 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 que terrible dolor Ay, 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 el nervio se despertó Ay, 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 sáquenmele a usted doctor Ay, 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 esta abuela por favor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.